¿Qué es la puerta de entrada al Yasuní? Ustedes a todos los ecuatorianos y a la gente también que nos ve de otros lados del mundo. Buenos días. La Amazonía tiene mucho que ofrecer. Por lo general, no solamente es la puerta al Yasuní, sino que también la entrada a nuestro país. Y ha estado conservada de una forma diversa, ha estado guardada por los guardianes de la Amazonía, que son los pueblos y nacionalidades. Y ahora nosotros promovemos conocer ineditamente cómo se encuentra actualmente nuestra región amazónica. Las reservas de biosfera Cuyabeno, el parque Yasuní, son atractivos que están dentro del Cantón Aborico, que no pueden seguir simplemente conservándose y escondiéndose, sino que tienen que darse a conocer. O sea, ustedes han hablado esto con las tribus ancestrales y ellos han decidido también abrirse al mundo y poco a poco ir armando la infraestructura necesaria para poder hacerlo. Sí, es verdad. Antiguamente se creía que estando escondido, aislado, íbamos a estar protegidos. Pero vemos que si no damos la cara al mundo, si no nos damos a conocer, no vamos a conservar, no nos vamos a proteger. Y desde ahí es donde viene, como una herramienta fundamental para la protección de toda esta fauna, de toda esta biodiversidad, el turismo. Dar a conocer a cada uno de los habitantes de nuestro país y del mundo que existe un lugar mágico que se debe de conservar tal y cual como está. Y por eso es que estamos abriendo las puertas de nuestro Cantón para que el mundo vea en qué condición estamos. Cantón Aborico. Cantón Aborico, provincia de Orellana. Mi querido alcalde, ahora, estamos hablando de un turismo responsable, de un turismo que me imagino que la capacidad va a ser mínima para tampoco hacerlo como Galápagos, ¿verdad? Acá va a ser, yo me imagino, un poco más, con más restricciones, ¿verdad? Porque estamos hablando de una fauna natural única, son los pulmones del mundo. Más que restricciones, es la misma distancia y la dificultad para poder ingresar va a ser de que exista no una mutilación, una agrupación, sino que un orden para poder ingresar a cada uno de los sectores, a cada uno de los atractivos y de nuestro Cantón. Porque llegar a Guarico no es como llegar a Quito o a Guayaquil. Entonces, sí debe de existir una línea de ruta, sí debe de existir ordenadamente una línea de tráfico para poder llegar. Ahora, hemos visto más o menos de lo que estábamos conversando ayer en esa presentación que hicieron. Bueno, ya hay el interés de parte de países europeos, el mismo Estados Unidos, para ir a esta zona que ofrece una serie de cosas con una riqueza única. Sí, Aguarico es un laboratorio prácticamente botánico, un laboratorio para el mundo. Entonces, los investigadores, sobre todo los países que se dedican a la investigación, las universidades, han cogido siempre como un gran lugar en donde hay mucho que descubrir e investigar, al Cantón Aguarico. Entonces, las reservas, tanto Cuyabeno como Yasuní, han sido siempre la atractiva. Ahora, hay lugares únicos en Aguarico. Algo conversábamos el día de ayer, de que inclusive se encuentran los hitos de los límites entre Ecuador y Perú, un poco más y frente a frente, la zona fronteriza en determinado lugar. Todas estas cosas. Miren, por ejemplo, estamos viendo las imágenes de ese árbol o ese ceibo gigantesco. Inmenso. Inmenso. Son puntos únicos en la selva que todo eso ustedes quieren darle poco a poco para el lugar que se merece para poderlo explotar turística. Sí, es verdad. Este es uno de los ceibos que existe, uno de los más que existe, de los cientos, de los miles que existen dentro de la reserva. Son prácticamente árboles que no han sido descubiertos, no han sido dados a conocernos. Entonces, vemos que nosotros ofrecemos al mundo y al país esta oportunidad de poder experimentar una convivencia con la naturaleza. Y por qué no, ¿no? Ser autores también del desarrollo y del sostenimiento de toda esta fauna. Ahora, ustedes ya tienen más o menos los tiempos establecidos. ¿Cuándo ya tendrían un proyecto completo y listo para que Aguarico y esta parte de ingreso al Yasuní se abra al mundo? Sí, nosotros estamos ya preparados. Si ahorita requiriéramos ingresar, podemos hacerlo, ya lo hemos hecho. Lo único que necesitamos es promover, promocionar y canalizar prácticamente el ingreso a todos los lugares de nuestro cantón. De ahí existe un turismo comunitario que ha venido por más de 5, 6 años, 10 años en unos sectores, trabajando lentamente. Pero no se ha dado a conocer como nosotros, como alcaldía, estamos promoviendo con la empresa privada. Y cero delincuencia. Cero delincuencia. Aguarico, como les decía ayer, es el único cantón en donde usted va a poder andar, caminar con la tranquilidad. Allá no existe asaltos, no existe delincuencia, de vandalismo ni nada de eso. ¿Por qué? El cantón mismo por la distancia, bajo su orden, su régimen, obliga y exige a todo el que habita allá y al que llegue a que se someta a las normas que existen dentro de los pueblos y nacionalidades. Muchas gracias, Carlos Orellana, alcalde de Aguarico. Hay que apoyar estas cosas. Hay que apoyar estas cosas que se están abriendo al mundo. Claro, lo van a hacer en una forma sumamente responsable. Bien, con esta interesante visión de cómo más o menos arranca el Ecuador turísticamente, nos despedimos. Hasta aquí llegamos, mi querido Steven. Y a ustedes también, amigos, mañana tendremos más informaciones. Recuerden que ya viene un café con JJ, viene bien cargado, bien cargado. Así que no se lo pierdan, no toquen ese botón, quédese con nosotros. Ya regresamos con un café con JJ. Pasen bien. Pasen bien. Pasen bien. Pasen bien. Pasen bien. Pasen bien.